cinco minutos. Gracias, mi socio, gracias por subirme. Sí, 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 no hay problema. Gracias. No, no, tú no tienes vergüenza, men, lo que pasa, por eso es que a ti te vale mal y todo lo que digan de ti, todo eso. Pero ¿sabes qué? Eres divertido, men. Tú sabes, hey, que Dios te bendiga, men, de verdad. Yo ahora encuentres algo, coño, que te saque adelante, men. Yo encuentro, yo trabajo, pipo, yo gano mi cheque, yo trabajo, yo sé porque... ¿Qué haces? ¿Qué haces tú, men? Me imagino que tú lo que estás pidiendo es que me gane la loto, ¿no? ¿A qué te delitas tú? No te preocupes lo que me dijo, yo trabajo. Lo que haces, men. No te estoy hablando de forma contada, men. Pero que en primer lugar en público, no me interesa decirlo. Acuérdate que esto es público. No estamos hablando tú y yo en privado. Estamos en público. Y aquí hay mucha gente... Mira, te voy a un consejo, ven. Acuérdate que tú a lo mejor lo tienes con las mejores intenciones. Porque tú entiendes que esto es política y que tú tienes tu opinión, yo tengo la mía. Aquí hay un montón de gente mala. Es verdad. Que me quisiera haber destruido. Aquí hay gente que ya lo mismo... Yo mismo tengo mi nombre ahí puesto Carlos Mejía, tú sabes, con mi familia. Tú y yo probablemente tenemos una desavenencia con partidos políticos. Pero podemos ser socios y podemos tomar una sentencia. Ya, ya, claro que sí. Pero hay un montón de gente con que no. Ya. ¿Me entiendes? Yo nada de lo que pasa aquí me lo tomo personal. Nada. Nada me lo tomo personal. Tú sabes. Pero hay gente que sí se lo toma personal. Que se lo toma personal. Nada más te voy a dar un advice. Coño. Bueno, búscale, búscale por otro lado, porque Trump va a salir ahora de presidente. Coño, te va a echar todo el mundo encima, amigo. No importa. Si de alguna manera ya me lo echa ya y no va a sonar. Mira, aquí estoy. Yo estuve cuatro años bajo la administración Trump, echándola a Trump. Es más, yo me inventé mi canal, el protestón cubano, el 15 de agosto del 2015, cuando Trump salió en la escalinata aquella diciendo que si va a postular la... ¿Por qué te ataca la libertad de este país? ¿La libertad de este país? ¿Cuál es la libertad que estoy atacando? Explícame. Defendiendo a los demócratas, atacas la libertad de este país. Pero, ¿en qué momento defender a los demócratas quiere decir atacar la libertad si los demócratas es un partido muchísimo más viejo que los que republicanos? ¿Un partido fundador de este país, el partido demócrata? ¿Cómo atacar al partido republicano? No sé, no, está hablando bobería, mi hermano. Lamentablemente está hablando bobería. En la democracia no hay ataque. Está hablando del demócrata de hoy en día, brother. Además, los demócratas a través de la historia han tenido... Tienen historias de haber sido los racistas. Tienen historias de no haber apoyado a las mujeres. ¿Todo eso se convirtieron en los republicanos? Todo... Mira, mira, el partido demócratas no quiere decir que no sea racista, racista en todas partes. Yo soy, yo soy, yo tengo prejuicio racial y soy negro. Yo tengo prejuicio racial y soy negro. Eso se nota, eso se nota. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué te quiero decir? Pues yo no, brother. Tú sabes que mi me dice... Voy, 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 voy. Te voy a explicarte para que tú entiendas, porque tú no entiendas. Mira, no deja de ser cierto. Que en un principio, el partido demócrata hace más de 150 años atrás, eran los supremacistas blancos, los racistas sureños y esas cosas. Pero, ¿qué pasó a partir de la llegada de Ronald Reagan? Todos estos racistas se pasaron al partido republicano. No, es verdad, eso es verdad. Todos se pasaron al partido republicano. Todos. Y el partido republicano se convirtió en el partido racista. ¿Por qué tú ves que todos los racistas nombrados en este país, líderes de organizaciones supremacistas, todos apoyan a Trump, todos apoyan al partido republicano, todos apoyan a los campeonatos republicanos? Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ninguno. Y no porque queremos que lo que pase, porque estoy seguro que si algún supremacista blanco es todo esto, conocido. Acuaya Biden, Biden va a ser el primero que lo decirle ayer en un momento. Para, para, para. Para, para. Amén. Biden ha salido en muchos medios, echándole. Yo te voy a mandar. Echándole a quién? Echándole a los negros, brode. Hasta la cámara. ¿Por qué no se le puede echar a los negros? ¿Por qué no se le puede echar a los negros? ¿Por qué no se le puede echar a los negros si hacen algo malo? Si tú le echar a los negros, es más, tú acabas de echar a los negros. Mira, mira, yo vivo aquí en Missouri City. El barrio mío, el 95 por ciento de las personas son negras. Estos negros, ex futbolistas, ex jugadores de básquetbol profesionales. Y sabes qué, brode? Vivo en un paraíso, porque estas gentes son los mejores que hay, bro. ¿Sabes? Porque tú estás viviendo, tú estás viviendo en un barrio donde están los negros que salieron del gueto. Los negros que salieron del gueto. ¿Tú no vives en el gueto de los negros? No, yo no vivo en el gueto, no. Ah, entonces, tú vives en un barrio donde te construyeron la posibilidad de salir del gueto, vives junto en tu barrio. Es decir que es un barrio normal, no vives en el gueto. No, yo no, no quiero. Son gente que tiene dinero, gente que se preparó, gente que estudió, gente que mandó a estudiar a sus hijos. Los niños, los niños aquí, los negritos, todos hablan español, brode. No sé si hablan español, porque los han mandado a estudiar, los malos a estudiar. Tú no vives dentro del barrio de los negros. Tú vives en un barrio... Aquí si no hay racismo, brode. El racismo lo tienen ustedes, brode. Ah, nosotros. Sí, men, sí. De verdad que así. Tron no, Tron no. Homero, es una retórica, men. Es una retórica, brode. Tron no vio una retórica también, no vio una retórica. No vio una retórica, es una retórica. Dale, mi hermano, te dejo, dale. Cuidado, cuida, 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 cuida. Que tenga un feliz fin de semana. Oye, nada, caballeros, no va a venir más nadie, no va a venir más nadie, nadie, nadie. Dice Eberio, no sé qué cosa, Tron, fascista, dictador. Tron es pinga, demócrata 20-24. Qué más, qué más, qué más, qué más. Pero se acaba de decir que eres racista. Mijo, no, yo no soy racista. Yo tengo prejuicio racial. Para ser racista hay que tener poder. Para tú ser racista tienes que tener poder. Yo no tengo poder. Yo lo único que tengo es prejuicio racial. Y el prejuicio racial lo tengo con blanco, con negro, con amarillo, con cualquiera. El prejuicio racial tú lo tienes con cualquier cosa. Tengo prejuicio racial. El prejuicio racial no es racismo. El racismo ya es otra cosa. Para ser racista hay que tener poder. Si tú no tienes poder, tú no puedes ser racista. Tú solamente tienes prejuicio racial. ¿Tú de dónde sacas eso? Yo de aquí, del pecho mío. Nada, caballeros, gracias. Que tengas un feliz fin de semana. Le agradezco a todas las personas que estuvieron. Le agradezco a todos los que me apoyaron. Le agradezco a toda esa gente que me dejó su like. Muchas gracias por estar aquí un día más conmigo. Y nada, esta lucha es hasta que hasta que ganemos. Después que gane yo creo que voy a salirme de todo esto porque esto mía me tiene fundido ya. Y eso es lo que después que ganemos yo me vuelto de todo esto. Pero tenemos que ganar primero. Y si usted quiere que yo me vaya, usted no quiere verme más la cara, vote demócrata para que Biden salga para yo retirarme. Porque si sale Trump me va a tener que seguir escuchando. Me va a tener que seguir escuchando hasta que lo logremos sacar. Si usted quiere que yo me calle, apóyeme a que salga Biden para no me vaya más la cara. Que le prometo que si sale Biden me voy. Dale caballero, nos vemos mucho. Cuídense. Hasta la victoria siempre. Y viva el glorioso Movimiento 26 de julio. OK?